me encantan los diamantes uno para mí otro para mí y este también para mí y qué deliciosa está para ver con deliciosa oye no era una broma despierta pequeña despierta mira que ya amaneció suélteme vamos por favor ayúdenme estoy atado que alguien me ayude por favor no estos idiotas están dormidos vamos despierta hola soy un mago con el cuchillo y ahora quién se ríe perra estafador ayúdenme por favor no queremos morir esto no va a pasar oye no por favor estamos muy enamorados fuera de aquí idiota oye nos gustamos no vamos a morir por eso un lindo huevito de un zapatito muy bien gracias hola cocodrilo oye cocodrilo que haces abre tu boca oye esto es muy fuerte yo soy muy fuerte puedo contigo ayúdenme ayúdenme no esto es muy pesado no puedo con esto oye feliz cumpleaños para ti amigo no 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 ¡Ah!